Porque resulta y resalta que mi querida Flor Rubio se metió ya en una polémica con nada más y nada menos que Turbulence y la Burrita Burrona, estas creadoras de contenido, de comedia por cierto, que llevan ya rato pues muy sonadas en el mundo del espectáculo, en el mundo de la farándula y que pues también se dedican a hacer shows en vivo, o sea llevan su comedia a las ciudades para que usted vaya y las vea hacer su maravilloso puesta en escena, ¿no? Y pues resulta y resalta que recientemente se hizo muy viral esta opinión. Ahora, les quiero dejar en claro que vi por ahí estos videos y yo tengo mi humilde opinión, creo que todo fue un malentendido. Sin embargo, pues se hizo muy viral esta parte de este video donde Flor Rubio en su podcast con sus colaboradores, están hablando de cómo en este canal deportivo, bueno en este programa deportivo de la jugada, están integrando ya a Turbulence y a la Burrita Burrona, ¿no? Vamos con las imágenes, Chino. Entonces pues en este programa está Flor Rubio prácticamente dice, bueno esto es otro pedacito del audio, pero pues bueno, en este programa prácticamente Flor Rubio en este video, en este segmento que se hizo viral, dice que de pronto siente que hacen muy, o sea que como que a fuerzas quieren meter a la gente de las redes sociales, allá los medios como convencionales, que se supone que son como más, pues, de verdad, pues o sea carreras de verdad, no nada más como uno que está aquí hablando de chismes como X, más profesionales, perdón, se me fue la palabra, vente para acá Chimino. Y entonces, pues uno de estos colaboradores, Gabo, por cierto, que pertenece a la comunidad LGBT, TTIQA y todo eso, empieza a decir que para él esto no es un avance en la sociedad, que para él, pues más que nada es como meterlo como a fuerzas. Ah, bueno, aquí está esta parte en la que Flor Rubio ya habla de la burrita burrona, perdón, es que se me saltaron los subtítulos. Pero bueno, dentro de esto vamos con la imagen, Chimino, porque a Gabo se le ocurre decir, a mí se me haría más avance, me parecería un avance que un futbolista aceptara ser gay, no que ellas estén en un programa deportivo, sino que pues ya alguien dentro del medio deportivo, que es como muy masculino y todo eso, saliera del clóset y aceptara ser gay. Vente para acá, Chimino. Y pues a todo este video que se hizo viral, ya respondieron la burrita burrona y Turbulence, vamos con las imágenes, donde pues les graban un bonito video diciendo, si usted, señora Flor Rubio, dice la Turbulence, cree que de verdad, dice, de verdad no le voy a demeritar su trabajo, porque usted es una alta inquisición, una leyenda en el mundo del espectáculo, pero si usted considera que una drag queen y una mascotita que hacen contenido en YouTube, no puedan ser profesionales, ay, no se puso, usted, este, le dice, pues se equivoca, porque si somos muy profesionales, y le invito a que vea nuestro show, que vamos a estar próximamente, para que vea que no es nada fácil estar una hora y media o dos, improvisando, y aparte, en el ámbito de la comedia, porque pues la comedia no es tan pelada, y menos en estos tiempos, que ya todo es cancelable, entonces, dice, le invito a que vaya a ver nuestro show, para que vea cómo nosotros sí sabemos hacer un trabajo profesional, porque aparte, eso de contar notas del mundo del espectáculo, cualquiera lo hace, es más, invítame y yo lo hago mejor, dijo, ay, la turbulencia andaba, y después la burrita burrona, le dice, y si usted menciona, le dice a Gabo, Gabo, si usted menciona que solo nuestros seguidores son corrientes, porque aparte, o sea, les digo, se les dejaron ir con todo, entonces usted también es un corriente y vulgar, porque, y ahí enseña la foto, y dice, porque usted también nos sigue a nosotras, el seguidor de la burrita burrona, entonces, miren, ahí se les fue el tiro por la culata, y hablaron, este, escupieron para el cielo para que les cayera en la cara, y entonces, este, dice la burrita burrona, ya saben que, pues no se, no se detiene la burrita burrona, dentro de su, de su personaje, como que, se anima más a expresar todo esto, y dice, sabemos que tienen hambre, y sabemos que les están temblando las patitas, y que pues quieren que les volteen a ver, y por eso ustedes tienen que hablar de nosotros, este, pero pues, mejor les, les invito a que vayan a nuestro show, y lo vean, y entonces aquí dice la burrita, y Gabo, que lástima, ah perdón, ese fue Turbulence, Gabo, que lástima que siendo de la comunidad LGBT, pienses que un hombre que se transforma en una drag queen, no sea un logro para la comunidad, pero que para ti si sea un logro, que un futbolista, salga del closet, es una estupidez, le dijo, y entonces, este, dice por acá, por eso cada quien está en el lugar que le corresponde, dice la burrita burrona, ay no, vente para acá, ay no, 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 se agarraron con todo, ahora, ya obviamente, el Gabo ya salió a pedirles disculpas, sin embargo, yo voy a dar mi humilde opinión, que nadie pidió, creo que, bueno, de pronto, si el comentario de Flor Rubio, si creo que fue muy, pues, o sea, si, menospreciando, o quitándole el mérito, a estos creadores de contenido, que empezaron en redes sociales, y que han ido creciendo, y se han hecho muy famosos, porque es verdad que, si los buscaron, es porque ellas, son las, son las que traen el rating, no al revés, o sea, no es porque ellas necesitan del programa de la jugada, al contrario, entonces, este, si siento que de pronto, la gente del medio, de los medios de comunicación, sobre todo, cuando ya tienen muchos años ahí, son un poco, tienen un poco de celo, de que las nuevas generaciones, ya no necesitemos, de irle a rogar, a un medio de comunicación, porque antes así era, o sea, querías salir en la tele, y tenías que empezar, de, achichincle ahí, jalacables, y de, ¿cómo se dice? asistente personal, de quien sea, llevarle el café, el agua y todo, y gratis, por cierto, para que entonces, ahí te fueran dando oportunidad, y según esto, irte enseñando, y bla, 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 y uno iba ahí creciendo, pero ahora, pues gracias a las redes sociales, ya uno no tiene que estarle pepenando ahí el trabajo, al medio de comunicación, que por cierto, aparte, pagan una miseria, para tenerte ahí mil horas, y entonces, tú ya haces tu contenido, y no necesitas, que te, que te den trabajo, en los medios convencionales, y a veces hasta te va mejor, por tu parte, ¿no? Y es ahí cuando entonces, el medio convencional ya dice, ay, oye, ven, ven a colaborar con nosotros, este, mira, acá muy padre, muy que hermoso, este, y obviamente uno, uno sigue pensando, bueno, sigue siendo televisión, o sea, sigue siendo un medio grande, sigue siendo un medio de renombre, y pues, puede que accedes a esto, pero pues siento que la gente de la vieja escuela, que sí le tocó, este, empezar de cero, de pronto tiene como este celo de las, de las nuevas generaciones, que empiezan por su parte, y van creciendo conforme ellos van, este, teniendo el tiempo de hacer su contenido, entonces, creo que por ahí va el comentario de mi flor rubio, por otro lado, siento que el comentario de Gabo, fue, sacado de contexto, o más bien, a lo mejor de pronto no se supo explicar, porque él, dentro de este video, que se, que fue el, como que la parte que se hizo más viral, porque obviamente, es un podcast completo, donde, este, pueden sacar cosas de contexto, pero, dentro del video que se hace muy viral, yo siento más bien que Gabo, se refiere a que, los de la jugada, se le hace, ah, porque luego empieza a hablar, es que me parece patético, que ahora resulta, que ya todos son aliados, de la comunidad, ahora sí, ya todos aman a la comunidad, cuando, pues sabemos que, a veces ni siquiera es cierto, que nomás se quieren colgar esa bandera, para, que la gente los vea, y tiene razón, o sea, realmente, sí es cierto, que hay mucha gente, que hace cinco años, no se hubiera visto, que una, que un canal deportivo, buscara, sobre todo, a unas chicas drag, para crear, para hacer una colaboración, o para que estuvieran con ellos, entonces, más bien siento que Gabo, se refería a este, a esta parte, como, como de, ellos, se están aprovechando de esto, que es la comunidad, que, que se ha hecho muy fuerte, y realmente, a lo mejor, ni son aliados, y realmente, a lo mejor, no, no están, este, a favor, de la comunidad, pero pues, como les funciona, como está de moda, o como, este, tienen rating, pues lo agarran, y yo creo que, por ahí, se me dio malintención, o se sacó de contexto, el comentario, porque, yo lo, yo lo escuché varias veces, y más bien, se me figuraba, que se dejaba ir contra, con los de la jugada, pues no tanto como, contra, burrita, burrona, y turbulencia, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, este, si ya hacen las paces, o si no, y pues recuerden, que aquí vamos a estar, este, pendientes, si ya se hacen amigos, dejen en los comentarios, quien creen que tenga la razón, y también recuerden, que pueden dejar aquí, su bonito like, compartir, y suscribirse a este canal, cortale, y chmino.